Y llegó la época navideña y con ella el momento de empezar a decorar nuestra casa. Aquí les voy a platicar de algunas tendencias para poder aplicarlas en nuestro hogar, dependiendo de su gusto y de su personalidad. Atrévete a darle ese espíritu navideño a la entrada de tu hogar. Cuelga letreros con mensajes navideños, coloca troncos y guirnaldas y úsalas como marco en la puerta de forma vertical. Puedes poner algún otro elemento y eso le da un toque diferente a la entrada de tu casa. Coloca un mueble de bienvenida al que puedas agregarle accesorios como alguna canasta con dulces, piñas y cherries. ¿Aún no sabes cómo decorar tu pino? Aquí te damos tres opciones para que elijas el que más te gusta. En la decoración de este pino, los tonos rústicos como rojos, beige y dorados son una excelente opción. Agrégale adornos como botas, esferas en formas de búhos, listones con diferentes texturas, ramas y cherries. Los cherries nos ayudan a darle una vista navideña. Por último, agrega cojines con bordados de esta temporada. Otra idea para decorar tu pino es colocando telas de terciopelo. Esto le dará un toque de elegancia. Coloca flores, ramas en tonos blancos y plateados, esferas de colores rojos, plata y caramelo. También puedes decorar tu pino con ramas para darle ese toque natural y rústico. Utiliza accesorios como cabezas de venado y combina colores café, beige y dorados. Para darle un ambiente más relajado, utiliza colores verde menta. Agrega esferas de diferentes materiales, como mecate, para darle ese aspecto original y campestre. Además de tu pino, puedes decorar diferentes áreas de tu casa, como la sala, donde puedes agregarle peluches grandes sobre algún trineo para darle ese toque navideño. O bien, en el baño puedes colocar piñas artificiales, ramas en el techo y toallas con estampados de algún animal campestre para retocar los colores cálidos. Si eres una persona que le gustan los colores fríos, puedes hacer de tu hogar un lugar tipo ártico. Usa accesorios como relojes que den la impresión de un tiempo congelado y adornos colgantes de vidrio para darle esa sensación de hielo. No olvides usar la nieve sobre el pino y los muebles para darle esa esencia fría a tu casa. Por último, si cuentas con una chimenea, coloca accesorios altos y delgados para darle una apariencia elegante. Y aquí tuvimos la oportunidad de ver todo lo que está de moda, todo lo que está ahí, todo lo que es tendencia para esta época navideña. Ya ustedes elijan el que más les guste o el que más se les acomode, dependiendo de las necesidades o de la distribución de su hogar. Agradecemos a Ivonne Florece, muchísimas gracias por recibirnos en sus bellísimas instalaciones. Continuamos con más aquí en Mujeres desde la Raíz.